Tenemos conocimiento de este accidente de tránsito por personal de Comensaria Cuarta, que ha ocurrido el mismo en Ramírez de Velasco. El auto color gris, Citroën, lo hacía circulando en sentido este a oeste por la Ramírez de Velasco. Desconocemos el motivo del conductor que pasó, colisiona la parte de atrás de un vehículo que se encontraba estacionado, que sería un Peugeot, el cual hace que pierda el control y bueno, produce el vuelco de la misma. Ahora, ¿esta señora está fuera de peligro? Y eso desconozco, fue trasladada al hospital de Lavallo cuando están tratando la parte médica, pero la mujer al momento del arribo del personal policial se encontraba consciente. Ahora, ¿está involucrada el otro vehículo? La persona que también conducía este Peugeot, ¿está también fuera de peligro? Sí, sí, está fuera de peligro la señora, debido a que el mismo vehículo se encontraba estacionado y la señora estaba fuera del vehículo, se encontraba dentro de un domicilio. ¿Y está trabajando para allá la gente de bomberos voluntarios para sacar los vehículos? Sí, la gente de bomberos voluntarios, como hace también la gente de CAPES para tratar de ponerlo bien al vehículo para ser trasladada a dormir. ¿No se conocen los motivos por los cuales suceden? No, no, desconocen, además están viendo la gente de viables, por menos. Gracias. 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 Gracias.